Y queremos saludar a todos los que están conectados a través de www.radiotiempo.com.co Hoy a través de nuestra página queremos aprovechar para saludar a uno de esos artistas que por cierto nos ha estado acompañando durante los últimos 18 años, incluso me atrevo a decir que mucho más Jarabe de Palo y Pau Danés están hoy con Radio Tiempo Medellín 105.9 y para toda Colombia y el mundo entero y los saludamos. Pau, qué bueno tenerte aquí luego de dos años, además de haber estado en la ciudad de Medellín regresas con un álbum increíble que desde ya lo mostramos como exitoso. Somos, bienvenido con Somos a Radio Tiempo. Pues muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Emocionado? Pues muy bien, la verdad es que es la segunda vez que nos presentamos en la ciudad, como tú decías la primera fue hace dos años tardamos un poquito en venir pero la idea es eso, en cada un par de añitos así poder volver y imagínate poder tocar aquí pues es un lujazo, ¿no? Nos encanta eso, además porque traes un álbum del que hemos escuchado cosas interesantes, has dicho que es uno de los álbumes más trabajados, más comprometidos con los que has estado, ¿por qué comprometido? Cuéntanos, ¿qué ha tenido de compromiso particular ese álbum a comparación de los ocho anteriores? Bueno, trabajado igual que los demás, nosotros desde el primero hemos siempre cuidado muy mucho los detalles, ¿no? Pero sí que es verdad que es el más comprometido desde el punto de vista de la temática social, es un disco escrito en los últimos cuatro años y han pasado muchas cositas, ¿no? Pienso, hemos pasado una etapa de mucha confusión y convulsión en el mundo y eso está reflejado en el disco aunque sí que es verdad que, como siempre, la temática del disco es ecléctica y igual, aunque tenga ese peso el componente social también ahí hablamos de amor, de sentimientos y de otras cosas, ¿no? Sí, aparte tienes invitados muy especiales, por ejemplo, Jimena es una de las personas que también hace parte de ese álbum háblanos de esos acompañantes, de esos artistas que has decidido incluir en ese nuevo álbum Sí, de latinoamericanos hay un par de colaboraciones que me apetecía mucho que estuvieran ahí que son Jimena Sariñana de México y Gabilonia de aquí de al lado de Venezuela, una rapera la que adoro y en España hay también dos, tres mujeres que son dos mujeres, la Duende, la Chica y después Leiva, que es un buen amigo y buen rockero de nuestro país Ven, yo me atrevo ahora a preguntar por qué estás hablando de artistas con los que te gustaría trabajar y en algún momento hiciste un comentario sobre Juanes, porque es un tipo que te cae muy bien es un hombre al que le tienes mucho aprecio, ¿qué otros colombianos así que tú dices ¡Wow! Me encanta el trabajo, el talento, admiro mucho a este par de colombianos Sí, básicamente Juan, porque es un tipo con el que nos conocimos hace muchos, muchos años creo que fue en París, en una gala que había Los dos estábamos como empezando y mira, al final nos hemos... Y se encontraron ahí en ese momento Sí, nos hemos seguido las carreras y fíjate que ahora Santana lanzó un disco nuevo este año Sí Después de siete años y el primer single que presenta ese disco era una versión de La Flaca en donde Juanes cantaba, ¿no? Buen punto, una versión además, ¿cómo fue eso en ese momento? ¿Quién te llama y te dice, mira, queremos hacer, vamos a hacer, cómo fue? Sí, eso es a través de la discográfica de Santana que hacen la propuesta, me mandan la demo Y, hombre, obviamente, para mí... Y la emoción, cuéntanos ese momento cuando te dicen, mira, hay un tipo, un colombiano, no sabemos si lo conoces, se llama Juanes, y tú dices, hombre, ¿cómo no? Yo lo conozco hace mucho tiempo No, no, sí, lo conocía perfectamente y además era un tipo muy conocido No, hombre, que un maestro de la talla Santana haga una versión de un tema tuyo cuando yo he sido fan suyo desde que era adolescente, pues imagínate, ¿no? ¡Wow! Impresionante Y, bueno, hablemos ahorita de Somos porque es el nuevo trabajo discográfico que, por cierto, les queremos recomendar a todos ustedes que busquen a través de la web o que se acerquen también a comprarlo en nuestras discotiendas del país porque qué bueno tener estos trabajos Este trabajo ya viene con un éxito increíble, tres nominaciones a los Latin Grammy y hay una de ellas que yo me atrevo a decir que es de las más importantes y es álbum del año Yo creo que todo artista dice poder tener una nominación ahí es verse reflejado todo el buen trabajo de un año, no, de cuatro años como lo viene mencionando Bueno, son esas tres nominaciones que es la mejor canción de rock por Somos, el mejor álbum de pop rock por Somos y la nominación que es lo que serían los Oscars, la película del año La película del año Para nosotros es el disco del año, ¿no? Y Somos es el noveno disco jarabe el más nominado y además con esa nominación que es, bueno Lo tenemos difícil porque hay, tenemos que competir con gente Rubén Blades, vi por ahí Con Rubén Blades, Marc Anthony, Calle 13, Jorge Drexler, Paco de Lucía O sea, hay un, sí, sí, Carlos Vives Y escuchaba, y viste ese día el repertorio y dijiste, bueno, estoy nominado con todo ese montón de gente Y cómo así que tú dijiste, guau, qué montón, vi que estabas diciendo Qué montón de gente con los que estoy nominado, todos son grandes Pero es que el jarabe de palo también es grande Son 18 años de carrera Sin contar antes lo que habías hecho ya con tu hermano y con otras bandas que habías tenido anteriormente Sí, lo que pasa es que cuando estás ahí, claro, entre toda esta gente tampoco debes tan grande, ¿no? Más bien pequeñito Decías que daba un poco de vértigo Bueno, sobre todo lo que da es, nos sentimos, como te decía, muy honorados por estar en esa categoría Y por estar compitiendo con ese nivel de artistas Bueno, ya 18 años de haber presentado La Flaca, una canción que en su momento escribieron en Cuba Estuviste en Cuba La Flaca era una cubana, ven, cuéntanos acá ¿Era cubana o qué? Sí, La Flaca es una canción O, tú me vas a venir con el cuentico de nuevo, esto era genérico Esto es la historia de un amigo del amigo del primo de un tío No, no, es una historia que habla de la isla de Cuba, básicamente, sí Que conocimos a través de una tremendísima mulata Ah, interesante Porque más de una flaca va a estar además en Medellín, muy emocionada hoy en este concierto Esperando que tú le digas, esta canción es para todas las flacas de Medellín Para todas va a ser Y para todas las de Colombia Esa y todas las demás Y todas las demás Sí, sí, sí Nos encanta tenerte aquí Gracias Nos encanta poder felicitarte además por estas tres nominaciones Muchas gracias Sabemos además que son 18 años de recorrido y esperamos 18 años más, si es posible un poco Y que nos presentes muchos álbumes más, obviamente Muchas gracias La idea es esa, es seguir ahí Si me permites, me gustaría recomendar nuestras redes Pero por favor Porque estamos muy en América últimamente Y estás muy pendiente tú de las redes Que no es lo mismo, no se ven todos los artistas Y eres tú quien está pendiente Eso, y además que estamos muy lejos a la vez Entonces a través de nuestro Twitter, arroba Jarabeoficial Nuestra web, jaradepalo.com, el Facebook Estamos estrenando en YouTube un videoclip nuevo, el de vecina O sea que síganos y estén en contacto con nosotros Porque tenemos muchas, muchas cosas que compartir con ustedes Pero cinco preguntas así rápidas, como para pensarlas Y conocerte un poquito Una canción de Jarabe de Palo Estamos prohibidos ¿Tu filosofía de vida? Don't worry, be happy ¿Un lugar? Mi casa ¿Tu casa? Es la que más extraño de todas ¿Y la que menos ves? ¿O sí? La veo poco, por eso Un sueño por cumplir Escribir la mejor canción Pero si ya, nosotros te podemos decir que hay como cinco, seis o veinte Hay unas cuantas, pero a lo mejor aún no la hemos escrito ¿La palabra que más dices? No la puedo decir porque es una palabra fea Pero en todo caso, después de esa, sí Ok, nos encanta saludarte y no podemos dejarte además Sin que por favor saludes a todos los que están ahí Y ahí conectados a través de www.radiotiempo.com.co Nuestra página oficial Bueno, pues para toda la gente que nos está viendo hoy Les mando un beso Si no pueden venir esta noche a vernos Pues no se preocupen que volveremos Saludos para todos los que están A través de www.radiotiempo.com.co Radio Tiempo, todo el tiempo Muchas gracias Muy bien Hay un saludo que queremos Ok